Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 en esta ocasión aprenderás cómo modificar el contenido vamos a nuestro navegador voy a iniciar sesión si no pueden acceder o no ven el menú de administración lo que pueden hacer es ir al video anterior del bonus donde aprenden a recuperar la contraseña de administrador aquí lo que haremos es ir a administrar contenido y vamos a modificar nuestro artículo Loren Ipsum sea haciendo clic aquí en editar o sea accediendo a nuestro artículo luego haciendo clic en editar vemos que nos aparece esta imagen que es la que seleccionamos cuando creamos el campo imagen y dijimos que cuando no añadimos ningún archivo que aparezca esta imagen por defecto no vamos a trabajar con esta imagen en concreto sin embargo vamos a añadir una imagen a nuestro texto me está molestando un poco voy a quitar las comillas y voy a decir que por ejemplo la imagen esté en medio de siquiera le voy a dar espacio simplemente le clico ahí en el cursor clicar en imagen que es este icono añadir imagen nos pregunta donde está el archivo aquí seleccionamos el archivo que necesitamos ok necesitamos añadir una descripción imagen en medio del texto y vamos a decir que se alinee por ejemplo que esté centrado ok le damos a guardar vemos que la imagen se ha añadido perfectamente en medio del texto vamos a guardar y mantener publicado aquí vemos como se ha guardado el artículo y la imagen está en medio de esos dos párrafos ahora vamos a ver que otras posibilidades tenemos editar con esta flechita de abajo de nuestro editor dice arrastre para redimension hacemos clic y arrastramos para tener más espacio aquí también debajo de la imagen vemos este cuadradito negro si hacemos clic con esta flechita hacia abajo podemos modificar el tamaño de la imagen aquí hemos cogido realmente una imagen con muy baja calidad por lo que no podemos hacerla muy grande podemos mover la imagen utilizando este icono de la parte superior izquierda de la imagen dar intro y arrastrar para mover bueno vamos a mover por ejemplo debajo de este otro párrafo ok o podemos moverla hacia arriba antes de los dos párrafos o podemos hacer doble clic en esta imagen y modificar ya sea la imagen o por ejemplo añadir una etiqueta ok lo vamos a guardar y aquí podemos poner m del curso de Drupal 8 ok entonces esta imagen le damos a vista previa bueno se vería arriba de los dos párrafos y tiene un texto debajo que me representa también vamos a volver a la edición de contenido y vamos a ver que otras posibilidades tenemos aquí arrastrar ponerla en medio y digamos vamos a hacer doble clic sobre la imagen y digamos alinear a la izquierda y vamos a ver como nos queda entonces ahí sería algo muy parecido a un periódico entonces vamos a ver como quedaría vamos a guardar y mantener publicado ok aquí vemos que perfectamente se se ve la imagen y el bloque de texto espero que les haya gustado sin más nos vemos en el próximo video hasta pronto que nos vemos en el próximo video Gracias.